Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón Aquella noche bailando juntos, no soporté aquella gran tensión Y sin pensar en los tu cara no me, lágrimas de besos yo si te robé Toda la noche te tuve en mis sueños, constantemente como una sesión Bien merecido, lo tengo pequeña, por haber sido esta noche el ladrón Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón Y vos robaste un beso de amor, tu me robaste a mi corazón ¡Enganchamos la noche! ¡Baila, baila! Arriba la gente de Pico ¡Vamos papá! ¡Aquí te tengo a llorar! ¡Bien, bien, bien! ¡Volverás! 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 ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Olvidarte! ¡Mi amor! ¡Volverás! ¡Volverás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡No podrás! ¡Olvidarte! ¡Mi amor! Arriba la gente de Pico Por qué No se puede Porque no se puede Vivir sin cariño Y aunque te resistas Tú volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo Porque nadie quisiste como a mi No te espera esta paz y corazón Olvidarte de mi Porque nadie te ha amado como tú, porque nadie quisiste como tú No te esperas tan fácil, corazón, olvídate de mí Y volverás, yo sé que oye, volverás, volverás, no podrás, no podrás, no podrás, olvidás, olvidás de amor Y volverás, yo sé que oye, volverás, volverás, no podrás, no podrás, no podrás, olvidás de mi amor Porque no se puede vivir sin cariño Y aunque te resistas, tú volverás conmigo Porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí No te esperas tan fácil, corazón, olvídate de mí Porque nadie te ha amado como yo, porque nadie quisiste como a mí No te esperas tan fácil, corazón, olvídate de mí Y volverás, yo sé que oye, volverás, volverás, no podrás, no podrás, no podrás, no podrás, olvidás, olvidás de mi amor Y volverás, yo sé que volverás, 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 no podrás, no podrás, no podrás, no podrás, olvidás de mi amor Descansamos cinco minutitos